La sonata de Beethoven La sinfonía, me voy a centrar sobre todo en la sinfonía para comentar una serie de cosas que tal vez nos puedan ayudar a entender mejor el propósito de Beethoven, el propósito del compositor. Y quería decirles que a veces las grandes obras, las que han dejado una estela en el terreno de las artes, de la música o el pensamiento, y no menos de la literatura, están cubiertas, por paradójico que pueda parecer, por una nebulosa de estudios y comentarios que no siempre ayudan a su acercamiento. Y lo que es peor, se crean tópicos y a menudo nos desvían de su esencia. Algo de esto ocurre con la sinfonía número 6, en Fa Mayor, que el mismo compositor tituló Pastoral. Pero veremos cuán equívoco es, en el fondo, este título, cuán alejado está del propósito del músico, nada más opuesto a las escenas pastoriles, al bucolismo tan del gusto de los tiempos crepusculares del siglo XVIII, y que pervivió muy matizado, muy matizado, en las primeras décadas del siguiente. Sabemos, por algunas de sus cartas y anotaciones marginales, que Beethoven no se sentía demasiado atraído por la pintura. No quería que la música fuera, por lo tanto, una réplica de la plasticidad pictórica. Y aunque el subtítulo rece, sinfonía pastoral, o recuerdo o evocación de la vida en el campo, anotaba en los borradores frases de este tipo. No ceñir la expresión a lo pictórico, o bien, expresar la sensación de la naturaleza antes que lo que vemos en un cuadro. De hecho, el programa de su estreno, el 22 de diciembre de 1808, en Viena, que compartió con la quinta sinfonía, decía, Esa antes expresión de un sentimiento que pintura. Y esto lo comento ahora porque se dice con frecuencia que Beethoven quiso, con esta sinfonía, pintar, describir, pintar una escena, un cuadro que expresara la desnudez de la naturaleza. Quizá como remanso después de la composición de la célebre quinta sinfonía. No puede ser así porque ambas obras están escritas en un mismo momento y parece que a la par, conjuntamente. Sabemos que los primeros esbozos de la sexta, escritos en 1803, estaban junto a los apuntes de las partituras que contenían la quinta. De manera que fueron creciendo juntas hasta el punto de que, en un primer momento, su orden numérico estaba invertido. Pero, dicho todo esto, no puede pasarnos inadvertido un hecho, un hecho importante en lo que me gustaría incidir. La fecha de nacimiento de Beethoven y la impronta de su generación. El año 1770, el mismo en que vinieron al mundo Helderlin y Hegel. Si lo pensamos bien, estos últimos se encarnan una fuerte escisión, una fisura que caracterizará el mundo moderno, dos formas de entender la existencia y, sobre todo, el espíritu y el pensamiento. Beethoven está en medio de estas dos fuerzas, o, por mejor decir, de estas dos propuestas o direcciones. Porque Helderlin, el poeta, es la nostalgia, la escucha del inicio, de aquello que fue origen, la percepción de que todavía hay restos de un mundo antiguo, restos sagrados, una evocación de lo que fue el destino humano, ahora ya sin la guía de los dioses o de Dios. Que concibieran la naturaleza como un lugar donde ya no se percibía el paso de esos antiguos dioses es algo que está también en Beethoven. Estamos hablando, en el fondo, de un sentido neoplatónico de identificación de lo divino y de las fuerzas sobrenaturales con la naturaleza y sus fenómenos, que eso es muy distinto a una descripción. Hegel, por su parte, la siente como utilidad, la naturaleza, o simplemente como escenario, porque, según él, el devenir humano se dirime en la sociedad, o, mejor todavía, en la sociedad que lucha, un poco a ciegas, por el progreso, por un supuesto progreso que conlleva la creación, se quiera o no, de un futuro como utopía. Siempre supuestamente mejor, superador de la hora, del presente, negador del pasado, no nostálgico. Un futuro amparado en la técnica, en el fortalecimiento del Estado y engendrador de una única y uniforme realidad. Hegel no entendía a los solitarios. Beethoven sí, como Helderling. Pero Beethoven también participó de esta corriente hegeliana que se pronunció a favor de un ficticio o de un supuesto progreso que ocupó toda la realidad, la inundó, y que no podía ni puede abordarse, vivirse, sin los límites de una fe en lo que no es igual, sin homogéneo. Hay una estrofa de Schiller que está relacionada con todo esto que estamos diciendo y, por supuesto, con la sinfonía pastoral. La tal estrofa pertenece nada menos que a la Oda a la Alegría, objeto textual de la sinfonía número 9, que se ha alzado como himno ante el que muchos europeos se emocionan. Dice, sí, que venga aquel que en la tierra pueda llamar suya siquiera un alma y quien jamás haya podido que se aparte llorando de nuestro grupo. Beethoven, lo mismo que Helderlin, sintió que no pertenecía a ese grupo compacto y satisfecho, el de unos celebrantes que, absortos en su entusiasmo, jamás vuelven la vista por si alguien ha quedado por la senda, rezagado, entretenido en contemplar el mundo de una hoja, el surco de una rodera o el atardecer, o simplemente pensando. Beethoven es un fruto diáfano de esta tensión establecida entre dos realidades, de manera que en su sinfonía pastoral la naturaleza desatada, las tormentas, los vientos y repentinos remansos, los cielos claros, que son muy perceptibles en la partitura, los cielos claros o cargados de nubes que pesan más que la tierra como sucede en la pintura holandesa del XVII, son una metáfora, una encarnación del espíritu que se debate entre estas dos posibilidades y que, como buen neoplatónico que era, sintió la expresión de la naturaleza como espejo de lo que ocurría en su interior. Los cambios de humor típicos de su música tienen mucho de este vaivén emocional, de este encontronazo, si se permite el término, entre la razón y una aparente, solo aparente, irracionalidad que está enraizada en la memoria de lo que fuimos. Cuando escribió la pastoral ya de manera decidida entre 1806 y 1808, lo hizo en un momento de complejidad personal, una complejidad que no le abandonaría hasta su muerte, salvo intervalos breves y muy, muy breves remansos. Amores dolorosamente fracasados, altibajos económicos, siempre tendentes al empeoramiento, la angustiosa relación con su sobrino Carl, el que era tutor, su continuo malestar físico que le llevó a un deterioro prematuro, tal vez aquejado de saturnismo, que probablemente incidió en su sordera, como le sucedió a Goya. El saturnismo era una enfermedad común que venía de la ingesta de plomo que había en las aguas. Además, se acostumbraba a beber en vasos de plomo. Y hay una cosa muy curiosa que aparece en los tratados, en los primeros tratados de la melancolía del siglo XVI y XVII, sobre todo ingleses, que hablan de ese saturnismo, saturnismo porque el planeta Saturno es oscuro, es el planeta de la melancolía de los artistas. Pues decía que en estos tratados del XVI y del XVII ingleses, sobre todo, de Timothy Bride y sobre todo de Robert Burton y su anatomía de la melancolía, hablan del saturnismo y de ese dolor, de esos pitidos que se originan en el oído y de ahí viene la costumbre, probablemente, de representar a los artistas, a los melancólicos, a los pensadores en esta posición, en esta mano, un poco para retener, están pensando, pero para retener, sobre todo, o mitigar este acúfeno, este sonido. Pues todas estas vicisitudes sobre un fondo, discurrían sobre un fondo bélico en Europa, que estaba sajada por los bayonetazos y acostumbrada a los saqueos y a las humaredas expansionistas. Así que quizás sería inadecuado, como hemos visto, por todo esto, pensar que Beethoven nos ofrece la panorámica de un paisaje donde se escenifica el mundo en su desnudez natural, sin más. Su primer movimiento, alegro manontropo, en fa mayor, que lleva por título despertar de las gratas sensaciones al llegar al campo, necesita de un tema sencillo, de un aire popular que el músico tomó de una canción durante una estancia en Bohemia un par de años antes, en 1806. Le sirvió, se puede decir, más que de tema de vértice, de vértice, en el sentido que en él confluyen cierta contemplación y una posterior exaltación vital y también espiritual, una especie de eclosión, de rama que brota, como Herder pensaba, que debía suceder después de todo conflicto. Él usaba siempre este símil. En este movimiento se advertirá sobre todo una búsqueda de equilibrio, una afirmación de los elementos conciliados. Pero si ponemos bien el oído percibiremos que aparecen algunas zozobras tan sutiles como pasajeras, propias del que teme un devenir inestable, alguna negrura que asomará por las colinas de los bosques cercanos a Viena. La oposición piano y forte será cada vez más patente, más premonitoria de un viento que se levanta y empieza a correr por un cuadro de Becklin, a quien tanto gustaba recortar las figuras y después disolverlas en un paisaje nocturno con apenas un último resplandor. Quizá no suceda esto, a nosotros también, como esas figuras. Y sin embargo el segundo movimiento en si bemol mayor, escena en la orilla del arroyo, sigue con esta aparente calma sobre la que Beethoven construyó dos planos muy diferenciados y que notaremos bien. Dos colores musicales, por así decir, dos climas para un solo espacio. Por un lado el murmullo del agua da sentido al tema principal, expresivo de lo que fluye y ofrece su voz a la tierra. Por otro, el canto de los pájaros, las notas aéreas que tejen un estadio superior, neoplatónico e igualmente sereno, nunca pictórico, repito, ni meramente descriptivo y todavía menos complaciente, sino reflejo de una densidad y comunión con lo creado, un poco a lo Walt Whitman, cuyos poemas nunca son descripción, sino potencia, potencia y gratitud hacia la naturaleza. Es conocido que en el borrador de este movimiento anotó la siguiente relación o correspondencia. Esto se oye en la sinfonía naturalmente, pero aquí también en este arreglo lo distinguiremos bien. Dice, la flauta es el ruiseñor, el clarinete el cuclillo, el oboe el canto de la codorniz. Hay arpegios en los violines, repentinos espacios donde las notas largas sugieren un silencio en plena armonía. Están diciendo que todo está en calma. Debussy vio en esta página una simple imitación, una reproducción fiel de cuanto puede acontecer en cualquier rincón de un campo, de un bosque. Pero Grieg confesaba que este momento vivido junto al arroyo le había permitido entender el ensimismamiento, la identificación y la verdadera fusión con la naturaleza, un aspecto que como sabemos le importó mucho. Quizá Grieg advirtió que la naturaleza ofrece un tiempo eterno que nosotros pautamos y fraccionamos con nuestro devenir. Y de este modo se llega al tercer movimiento de los cinco que tiene la obra, Alegreto, de nuevo con famayor, reunión alegre de campesinos. Y aunque los comentaristas en general, claro está, acostumbren afirmar que este esquerzo se resume en una danza de aire popular, incluso un poco ruda, en unísonos muy uniformes, no cabe pensar que sea así, o al menos del todo así, porque en ellas se enlazan los brazos de quienes bailan y hacen una rueda imitando el giro del mundo, lo que fluye. No es un momento de esparcimiento a lo Bruegel para entendernos, en cuyos cuadros siempre hay un racimo de campesinos con zuecos llenos de cerveza y pensando en qué pajar dormirán, por supuesto en compañía de alguien, sino que este movimiento es un color, un estado, un desciframiento del presente. Ahora sí que tenemos que volver a Helderling para referir estos versos. ¿Crees que acaso los dioses han abierto la puerta en vano y que en vano le han dado alegría al camino? ¿Crees que los benignos han aportado al ya pleno banquete no solamente el vino, sino todas las frutas y la miel y que ofrecen por nada la luz púrpura a los cantos de fiesta y el frescor y la calma y la noche a lo profundo de una charla entre amigos? Si te oprime una preocupación, guárdala hasta el invierno. Es este el instante que propone Beethoven, no otro. Entre otras cosas, porque termina de manera un tanto abrupta este movimiento, porque ahora sí, ahora ha llegado la tormenta, la tempestad, en el que es el cuarto movimiento en fa menor, una tonalidad menor, el frente tormentoso avanza, sacude, las cuerdas hacen que todo retumbe, los vientos se encargan de descargar la lluvia, el relámpago. Tenía que llegar este momento de sombra y de imágenes recortadas, de caminantes que han empezado a correr, de cabañas a oscuras y de cobertizos, donde se guarece un desconocido que no distinguimos bien bajo el aguacero. Estamos nosotros allí también. Tenía que llegar porque esta sinfonía no deja de constituir un movimiento, un movimiento pendular, una obra que une el inicio, el ciclo del inicio interior humano con el exterior, el eterno retorno de una naturaleza también humana y ahora menos incisiva y sobre todo menos asertiva que la mayor parte de las sinfonías beethovenianas. Es menos mesiánica, más humilde en el sentido, más humilde no musicalmente, sino en el sentido en que lo es lo esencial. Voy a terminar diciendo que se trata de una página que pone todo en acción, lo desata, a saber si es una tempestad o un mal sueño, un dolor, una nostalgia. Por eso gustaba tanto a Berlioz y no menos a Liszt. La pastoral le dio muchos argumentos al genial suegro de Wagner para entender que una descripción musical es, sobre todo, una emoción que dispone el oído, no la vista. Y en este sentido se pronunciarían después compositores como Mahler y Strauss. Y casi sin darnos cuenta, hablando de esa acción pendular, el quinto y último movimiento, de nuevo en fa mayor, queda enlazado con un tema pastoril. Una canción que entonan los pastores cuando llevan a apacentar las vacas, aquí expresado, en la sinfonía, quiero decir, por el clarinete. Este tema se erige como un modesto portal que permite la entrada en una gran estancia marcada por un aire de gratitud y hasta de plegaria, elevada porque la tempestad ha pasado. Todo el movimiento, no por otra cosa, titulado canto canto de los pastores, sensación de felicidad y gratitud tras la tormenta, es, efectivamente, una especie de acción de gracias. Sobre el tema sencillo pero indicativo de que las cosas tienden al reposo, se crea un movimiento único, inspiradísimo. y todo da pie a unas variaciones que parecen mostrarnos lo poliédrico de la realidad y lo poliédrico de nuestro propio sentimiento, de nuestra contradicción. Al parecer, Beethoven había pensado disponer un coro de exaltación religiosa a caso un gloria, aquí, al final, en el quinto movimiento, porque, como escribiera de nuevo Helderling en aquellos mismos años, los dioses de los campos gobiernan a mando. Sí, esta música está escrita entre el espíritu de un mundo presentado como trascendencia y una realidad gobernada por la fe en un progreso sin duda y en el fondo no revolucionario, como fuera el propuesto por Hegel, sino que responde más bien a una planificación de la historia. En el programa de aquel 22 de diciembre de 1808 sonaron juntas la quinta y la sexta sinfonías. Las opiniones se decantaron a favor de la primera, tiempo aquel de hombres titánicos, necesitados de sensaciones intensas, fuertes, heroicas. en lo que sí coinciden las crónicas es en la precariedad de la interpretación, cosa que no ocurrirá hoy gracias a la competencia del Cuarteto de Leipzig, a Cristina Pozas, la viola, y Miguel Jiménez, violonchelo. Fischer, Ishael Goethear Fischer, es el autor de este arreglo hecho en 1810, dos años después del estreno. Es estimulante, y quizá esto nos pueda sugerir algo, y con esto termino, pensar que Fischer, que era un buen compositor y organista de mucho oficio, fue uno de los alumnos más estimados de Johann Christian Kittel, y que Kittel lo fue de Johann Sebastian Bach, con lo que se tiende un hilo que nos une con el gran maestro de Santo Tomás. Y esto es cuanto les quería decir de esta sexta sinfonía que espero disfruten muchísimo. Gracias. 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 Aplausos.